Sin duda alguna, la violencia y sus diversas manifestaciones en una población destruyen la confianza de la comunidad, ya que impacta negativamente en la salud emocional tanto de niñas, niños, adolescentes y adultos. Por ello, es importante que instituciones fortalezcan con programas de apoyo psicológico, redes de protección solidaria y líneas de ayuda, compartió el Dr. Paul Carlón García. La violencia social se refiere a cualquier acto que cause daño físico, psicológico o emocional, a un individuo o a un grupo de personas en el contexto de una sociedad. Esta forma de violencia puede manifestarse de diferentes maneras, como la violencia física, verbal, psicológica o sexual o estructural, que es la que vivimos actualmente en este momento en nuestra ciudad de Culiacán y prácticamente en todo el estado. El especialista de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Sinaloa informó que el actual clima de violencia que azota el estado sinaloense es una muestra clara que se trastoca con la integridad de una población, ya que la incertidumbre permanece latente entre los ciudadanos, quienes incluso por su bienestar optan por privarse de la libertad. La violencia social puede traer severas consecuencias para las personas entre las que podemos encontrar pues temor, miedo, incertidumbre, sentimientos de pérdida de seguridad, hasta llegar a sintomatología seria tal como la depresión, trastornos de estrés postraumáticos, incluso trastorno límite de la personalidad y sobre todo la ansiedad. Hizo un llamado a la ciudadanía a acercarse con especialistas profesionales para atender cualquier inquietud que surja, ya que aseguro que con ello se buscará lograr el equilibrio y regularización de las emociones antes y después de un acto de su sobra. Pueden contribuir a mitigar sus efectos y promover la recuperación. La intervención de los profesionales involucrados en el abordaje de las consecuencias en la salud de la población producto de la violencia pueden contribuir al desarrollo también de fortalezas que protejan de nuevas agresiones, evitando aumentar el daño ya causado. Universidad Autónoma de Sinaloa